Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, sábado 12 de noviembre. Espero que disfrutéis de un bonito fin de semana y en este vídeo pues vamos a hablaros acerca de si podemos deciros que ya estamos prácticamente finalizando la temporada de huracanes, no solamente ya porque estemos muy cerca del 30 de noviembre, que es cuando cronológicamente termina la temporada de huracanes tanto la cuenca del Atlántico como en la del Pacífico Oriental, sino al mismo tiempo si es que hay alguna posibilidad de que se formen nuevos ciclones tropicales en estas dos zonas. Bueno pues vamos a hablaros un poquito de eso y luego también nos vamos a hablar un poquito de cuál es la situación actual que ahora mismo podríamos en este caso tener más en cuenta. En primer lugar, si veis aquí el mapa de centro de predicción del clima de la NOA, pues aquí veis que ahora mismo hasta hasta el 22 de noviembre, fijaros que va del 16 de noviembre esta predicción al 22 de noviembre, pues aquí como estáis viendo el centro de predicción del clima lo que nos indica es que solamente ve entre un 20 y un 40% de probabilidades de que se pudiera formar algún tipo de ciclón tropical en la zona del Caribe Occidental. Es decir, esta área que veis aquí de color más rosa o rojizo sería la única área que ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes prevé con alguna probabilidad, pero como veis le da entre un 20 y un 40%, luego por lo tanto tampoco se ve que haya muchas probabilidades de formación de ciclones en esa zona. Es verdad que para esta zona sí que le da, sobre todo como estáis viendo aquí para América Central, le da lluvias que estarían por encima de lo normal, lo mismo también en toda la zona de Venezuela, lluvias por encima de lo normal y luego temperaturas un poquito más frías de lo normal en toda la zona del sur de los Estados Unidos y parte como veis aquí del norte y del noreste de México. Así que esto es más o menos lo que ahora mismo es la predicción del centro de predicción del clima para los próximos días. Si vamos ahora también ya sabéis que el modelo GFS es un modelo que normalmente a 10 o a más de 10 días pues suele muchas veces exagerar a lo mejor con los pronósticos que hace de la probabilidad de que se formen grandes ciclones tropicales, pero eso no quita de que algunas veces él sí que ve condiciones favorables para que se formen ciclones tropicales, otra cosa luego es la intensidad con la que se vayan a formar. Y como es uno de los modelos que más podríamos decir ve por adelantado esa condición favorable para la formación de ciclones, os lo voy a mostrar lo que dice el modelo GFS hasta el día 28 de noviembre, es decir prácticamente ya terminando la temporada de huracanes. Así que aquí veis ahora mismo estamos a 12 de noviembre, aquí podéis ir siguiendo la fecha de la predicción así que tenerlo en cuenta y yo voy pasando el mapa para que vayáis viendo en la corriente del tiempo más o menos lo que se espera en toda la zona tanto del Pacífico Oriental como del Atlántico. Y veis, voy pasando, ahí veis que es para allá el día 13, ya ha pasado el día 13, día 14, 15, seguimos 17, 18 y de momento no vemos nada, no vemos ninguna formación de ciclones tropicales en ninguna de las dos cuencas. Ahí vemos también para el día 23, pasamos hasta el día 25 y ahora seguimos como vais a ver ya hasta el día 28. Bien, pues como veis el modelo GFS tampoco da ninguna formación de ciclones tropicales de momento hasta el día 28 de noviembre, esto por supuesto ya sabéis que puede cambiar, es decir no quiere decir en estos momentos que las condiciones no vayan a cambiar o que estas condiciones sean las exactas ni mucho menos porque estamos hablando de una predicción a muy largo plazo. Pero ya sabéis que este modelo suele ser muy eficaz a la hora de ver condiciones favorables para formación de ciclones, ya os he dicho que otra cosa es luego la intensidad con la que vengan y de momento ahora mismo no ve absolutamente nada para estos próximos días de momento en estas dos cuencas. Si vamos también por ejemplo ahora mismo a Windy y vemos lo que nos dicen los modelos por ejemplo que tenemos aquí el europeo y el modelo ICON pues como veis aquí el modelo europeo por ejemplo no nos indica tampoco ninguna formación en los próximos 10 días de ningún tipo de ciclón. Lo que vemos aquí principalmente, vamos a ponerlo un poquito más de zoom, es la zona de vientos intensos que se pueden generar principalmente por dos frentes fríos. Uno es el que está ahora mismo formándose en la zona de Texas, en el estado de Texas y que bueno no es un frente excesivamente vais a verlo activo y luego es que sí que va a venir otro frente que probablemente sí que sea más activo ya para la próxima semana, ya veremos exactamente para cuándo, pero sí que para la próxima semana sí que se prevé la formación de otro frente frío que se puede a lo mejor afectar un poco más a la zona sobre todo del sur de los Estados Unidos y de la zona del Pacífico, perdón, del Golfo de México, la zona oriental de México. Pero como veis tampoco se espera que llegue ni siquiera a la península de Yucatán los vientos intensos. Y es verdad que aquí tenemos un área, es verdad que aquí tenemos un área que nos indica posibles a lo mejor formaciones como veis aquí de ondas tropicales pero en ningún momento se ve de momento tampoco que sean ondas tropicales que se vayan a organizar lo suficiente como para poder ver ciclones tropicales. Así que de momento no estamos viendo posibilidades y a lo mejor los últimos huracanes que hemos visto y las últimas tormentas puede que hayan sido tal vez las últimas en la cuenca del Atlántico. Aunque ya os digo que esto todavía es muy prematuro decirlo porque evidentemente todavía faltan prácticamente 18 días pero más o menos es lo que estamos viendo en la actualidad. Si nos vamos ahora mismo al mapa actual para que veáis exactamente cuál es la situación actual que hay, fijaros que aquí por ejemplo ahora mismo tenemos aquí una onda tropical que está entre República Dominicana ya prácticamente y Cuba. Aquí tenemos dos canales de baja presión, aquí tenemos otro canal de baja presión y aquí tenéis el frente frío número 8 que ahora mismo es el que prácticamente ya está asociado a la depresión tropical Nicole que ya bueno ha dejado de ser depresión tropical y se ha convertido en un ciclón extratropical. Estas imágenes que veis aquí o estas zonas de interés para la meteorología en toda esta área las podemos ver muy bien aquí también. Mirad aquí teníamos por ejemplo el canal de baja presión, aquí tendríamos el otro canal de baja presión, aquí tendríamos esa onda tropical y fijaros que aquí tendríamos el frente frío que prácticamente como estáis viendo aquí está muy desdibujado, es decir ahora mismo todavía no está generando ni siquiera una gran cantidad de nubes ni de lluvias que pudieran preocuparnos. Ya os dije ayer en el vídeo que va a ser un frente frío que más de 15-20 milímetros de lluvia no va a dejar en la zona por ejemplo del noreste de México o en la zona también del estado de Veracruz, no va a afectar ni a la península de Yucatán ni tampoco a América Central. Es verdad que esta onda tropical sí que puede afectar un poquito más a la zona como vais a ver de Venezuela y luego posteriormente ya hacia la zona de América Central pero como vemos tampoco es una zona, una onda tropical excesivamente importante y luego estas otras tampoco, esta se va más hacia el norte y esta también probablemente no vayan a afectar de forma significativa ahora mismo a toda la zona del Caribe. Así que dicho esto, lo que vemos ahora mismo principalmente es que si ponemos el mapa de acumulación de lluvias, ahí lo veis para los próximos por ejemplo cinco días, para ser un poquito más exactos, aquí veis como las principales lluvias se van a registrar como estáis viendo sobre todo en la zona de Panamá y Costa Rica y también en la costa nicaragüense que da el Caribe debido a la vaguada monzónica. La vaguada monzónica como sabéis es la que ahora mismo todavía sigue generando esta lluvia puesto que todavía estamos en esa temporada evidentemente de lluvias para toda esta zona de América Central. Luego como veis algunas lluvias también en la zona de la costa, de la zona del Golfo de México en la zona occidental y algunas lluvias también en la zona de Guatemala como estáis viendo aquí también en la zona que da hacia el Caribe. Así que por lo tanto esto más o menos lo que estamos observando con relación al tema de las lluvias principales. Recordad una cosa que ya os mencioné en un vídeo y es que diferencia hay entre la zona de convergencia intertropical que la veis aquí que llega hasta aquí, ahí la veis y la vaguada monzónica que llega a esta zona. Recordad que eso es simplemente la disposición de los vientos, es decir eso lo vemos muy bien, os lo muestro otra vez para que vosotros entendáis muy bien por qué se forman, por ejemplo en la zona de América Central, por qué se forman más lluvias que en la zona de la zona de convergencia intertropical y es por ejemplo por la disposición de los vientos. Fijaros aquí como, vamos a ver si podemos, nos deja windy ahora. Bien, mirad, aquí veis como los vientos por ejemplo vienen en esta dirección, aquí vienen en esta dirección y entonces es más difícil que se formen pues lo que llamamos esa circulación cerrada en sentido contrario a las agujas del reloj. Por el contrario aquí los vientos como veis vienen más en esta dirección, ahí veis como los vientos vienen en esa dirección y esto por lo tanto favorece más la formación de ciclones no tropicales sino simplemente de una circulación ciclónica en sentido contrario a las agujas del reloj y eso es lo que provoca que precisamente toda esta área de América Central sea tan proclive a que se formen tantísimas lluvias debido a esta conjunción de vientos que como estáis viendo tienen esta disposición estos vientos y entonces hace que en esta área se formen esas zonas de baja presión con una circulación ciclónica y que por lo tanto generen esas lluvias en toda esta zona de América Central. Aquí sin embargo debido a esa disposición de los vientos no es tan favorable para formarse más lluvias aunque se forman por supuesto se forman pero no tanto como la vaguada monzórica. Bueno pues esto era lo que os queríamos decir espero que como siempre este vídeo os haya servido. ¿Estamos al final de la temporada de huracanes? Pues probablemente probablemente sí que sea así porque realmente ya no vemos ahora mismo ninguna probabilidad no así alta de formación de ciclones de todas las maneras si viéramos algo ya sabéis que esto cambia con el paso de las horas pues ya os lo comentaríamos en otro en otro vídeo nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!